Hola, mi nombre es Nidia y soy una de las integrantes de este canal. Como pueden ver, nuestro canal es de salud y belleza, como ya mis compañeros me imagino que ya lo mencionaron. Y pues, este video es como para contarles cosas sobre mí, y la verdad, algo que me gusta mucho a mí hacer, es como maquillaje, el pelón que ahorita está greñuda, este... También me gusta mucho la ropa, o sea, aunque me vean así con sudadera y ya, porque es lo único que ven. Pues sí, me gusta mucho la ropa, y tengo tres perros, aquí hay uno. Ella se llama Pierna, Pierna de Pavo, McLean. Ella tiene dos años, y es mi bebé, aunque esté así de gorda y grandota. Y acá está otro. Este se llama Cori. Ay, que niñas... Bueno, se acaba de ir a hacer pipí, perdón mis greñas, pero me acabo de agachar, agarrarlo. Se llama Cori, él tiene cinco años, y está bien chiquito, y siempre... Miren, es niño, porque siempre dicen la Cori, entonces no es la Cori, es el Cori. Mi mamá. Bueno, tengo otro, pero le gusta mucho cazar, entonces está en mi jardín cazando, entonces ya. Y yo juego el bol, estudio en la prepa. ¿Qué más hago? Me gusta mucho ver TikTok y YouTube. Una de mis youtubers favoritas es Yuya, también. Una que es gringa, se llama Adeline Morin. Y... pues sí. Esta soy yo. Voy a buscar mi perro, espérenme tantito. ¡Me va! Ven. Ven acá. ¡Ay, qué asco! Se acaba de echar un sapo, pero este es mi más. Esta es la más vieja. Tiene nueve años. Está medio panzona, pero ella es de viejita. No le gusta que la carguen. Miren, dile hola. Esta es mi cámara. Está bien vieja. Y ya, este es mi video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like, porque esta es calificación. No sé si lo tenía que decir, pero ya lo dije. Así que denle like. ¿Qué? ¡José! ¡José!